Muy buena gente, ¿qué hay? Bienvenidos otra vez al Age of Empires 2 HD Didion Rise of the Rajas en la campaña de Bajin Nangu. Bueno, ayer en el anterior directo hice esta misión, la verdad es que me agoto muchísimo de esta misión, la verdad, quede muy exhausto, la verdad es que sí, así que a ver si hoy puedo hacer las dos que me quedan de Bajin Nangu y ya por fin tenemos esta campaña, ya se nos queda la siguiente, así que vamos con el elefante blanco. Yo me regal por 13 años, pero ¿cómo soy el Chakravati si solo soy el rey de Burma? Ayuntaya es el más fuerte de los rey de Thái. El rey, Chakravat, ha sido me percibido por mucho tiempo. Él encarga la rebelión de uno de los rey de Basal, el rey de Lan Na. Hasta ahora, él encarga su hija para marcar el rey de la rey de Lan Siang, en cambio de una asociación contra mí. Pero estos esquemas solo no llevan a mi a la guerra. Yo sé que Chakravat tiene siete blancos blancos, un símbol de suerte y suerte divina. El rey, Chakravat, ha sido mi favor. Ya he escuchado murmur en el rey. La gente con más espíritas que el rey, que si yo realmente soy el Chakravati, ¿por qué los rey de Chakravat con el elefante? No puedo permitir que este rey de Thái ni los rey de Thái ni los rey de Thái ni los rey de mi. Yo enviaré mis ejércitos a mi, pero no sólo traeré la guerra. Yo enviaré los monstruos buddhistas con ellos para llevar la palabra de mi rey de Thái ni los rey de Thái ni los rey. Traeré los reliquos de la Buda a cada ciudad para demostrar mi devoción. No puedo permitir que este rey de Thái ni los 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 rey de Thái. ¿Algo más? Parece que no. Bien. Uh. Tenemos límite de tiempo. Tenemos límite de tiempo. Ahora mismo me acabo de dar cuenta. Deja una reliquida dentro de cada monasterio, marcada con banderas antes de que termine la temporada. Recupera la doda de la princesa Zebkasatri. Derota a los Nats y convierte al principe Rabeswan y al rey, Meryl. Mekuti. Muchos medios secundarios, no sé si es de todas, la verdad, porque si hay ni un mismo tiempo, prefiero hacerlo rapidito. Pistas. Las montañas de la región son muy peligrosas para los ejércitos numerosos. Por ello, estás límite a una población de 40 unidades y sólo podrás construir en palizadas. ¡Hombre! Mientras lleve el ejército que tengo ya me imaginaba que no voy a tener muchas tropas. No destruyas nada que puedas necesitar más tarde. Obtendrás control de todos los edificios de una ciudad si dejas una reliquida dentro de sus efectivos monasterios. Ok. Los elefantes de combate son muy efectivos contra las fórticas ciudades si son complementados con monjes. Tien cuidado, bueno, ten especial cuidado al combinar las hechiceras Nats. Ah no, al combatir las hechiceras Nats, perdón. Cada unidad que pierdas ante ellas, las alas más fuertes. Los bandidos y miembros de tribus locales han estado escondiendo sus botines por la región. Conseguirás oro si los encuentras. Informa a tus probadores. Los miembros han llegado a Tailandia a través del paso de las tres pagodas. El príncipe Rameswan comanda el ejército de Ayutaha, azul, en la ciudad de Sukhothai, huicada a su ex del mapa. Si el príncipe es convertido, sus seguidores se verán obligados a rendirse. La princesa Zekasatri, hermana de Rameswan, está viajando para casarse con el rey de Lianchang. Llega con ella una dote muy generosa. ¿Dónde está ella la princesa? No lo veo por ningún lado. A ver, ¿cómo se llama esta? La princesa Zekasatri, a ver lo de Zekasatri... no, no me parece el color, me imagino que sea el reino de Lianchang. Digo yo, porque a ver... Bueno, el rey... Vale, el príncipe es el azul oscuro, no el azul claro, vale. El indómito rey de Lana, amarillo, gobierna las ciudades de Chiang Mai, construida sobre la costa de un río y de Chiang Rai, ubicada en las montañas del norte. Lana tiene pocos guerreros, pero muchos monjes. Uff... Ese tío es el amarillo. Veo las dos ciudades ya. El rey de Zezaziraz de Lanshan, celeste, gobierna la ciudad de Vientiane, ubicada al otro lado del río Mekong. El puente de acceso está muy bien protegido, pero se sabe que unos bandidos han logrado entrar en la ciudad por otros medios. Bueno, y estos rojos quienes son? Los bandidos? No, taliandeses de las montañas. Los enemigos, a neutrales, aliados, vale. No hay violencia, con quien soy aliado, con quien no. Estos cuáles son enemigos... Vale, los Nuts son enemigos parece. Así que no me tengo que encontrar con ellos. Pues nada, para eso tenemos exploradores. Voy a guardarlos por aquí, porque tenemos un mínimo de tiempo. Tengo que reiniciar. Ah, right now. Aceptar. Si, porque son misiones de guardar todo el rato. Vale, control 1, exploradores. Control 2, ataque. Y los mojes, control 3. Ah, 12 mojes aquí, no? No. Esto no es el mío. Che. Vale, quiero ir al campesino este, para estar empalizada. Eso. Es muy curioso. Es muy curioso. Vale, el fondo por aquí. Vamos a explorar. Por aquí a ver si hay algo también. Que siempre me viene a explorar por todos lados. Vengo. A ver. No, he dado algo por atrás, perdón. Y por aquí está el campesino, que no lo veo. No me dicen morir, no es mío. Foto de cual coge alimento de mientras. Eso está. Vale, este va a ser el grupo 2. Vale. Vamos a explorar también por el grupo 1 de mientras. Este otro alimento de tiempo es una putada. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Uh. Estas son las distancias. Quería ir a los imperiales. Pero no me interesa volar por aquí. Vámonos por aquí. Estos lo atacan. No, creo que no se lo atacan. Pero estos, si. Guay. Que te lo mejor lo puedes regalar. Espérate, espérate, espérate. Este oro no te ha quedado poco ese. Uff. Menos más, tío. Uh. Nos da 500 de oro. Perfecto. Vale. Vamos a enviar estos 3. Venga. Vamos a mirar un grupo de entero. Porque por aquí. Bueno, si podemos ir por aquí. Vamos a probar por aquí que hay. Dos rinocerontes, tío. Ahí están los arqueros. Pues nada. Vamos a dar el grupo de aquí. Por aquí. Por aquí. Necesitamos por aquí el arcade. Nada. No puedo ir por aquí. Hay árboles. No tenemos catapulta, así que nada. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa mejor. No da shit. Claro, los monjas no pueden curar porque tienen las reliquias. Vamos a ver. Vamos a poner esto. Este es mejor en el grupo 3. Y este es mejor en el grupo 4. Si separamos los arqueros del grupo 3. Y hagan de escudo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces hay todos estas aquí. Ok. No me preocupes. Estos no se si son buenos o no, cuando hay resistencia, ah si vale, perfecto. Tengo tres, estos, y seguimos probando por aqui. Que me estan dando tio? Ah vale, los bueyes, que los llevo, que son los bueyes, si me estan dando los bueyes. Y esto tengo que llevarlo aqui. Me arrepiento de que hay por aqui. Los campesinos no me voy a traer muy lejos ya por si acaso, o se lo necesito. Me han dejado las puertas abiertas que amable. Me han dejado las puertas abiertas que amable. Me ha dejado las puertas abiertas. Me han dejado las puertas abiertas. Pero de todos modos destruirlas. Por si aqui hay mas gente y no me tiene un pelo. Me ha dejado las puertas abiertas. No, me ha dejado ya los 4 men. Me falta un monje mas que son mias. Voy a avanzar por aquí, vale el monje se la convertí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Tío puta. Tío puta. No puedo estar haciendo todo tío. No me jodas que me quitan un... ¿Eh? Ah, mierda, que tienen que convertir esta gente. ¿Dónde estará el príncipe? Joder, aquí ha liado, vamos a probar. No, con esto no tiene que haber problema. No, 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 no. Pero voy a ponerle el link y ya ve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. No, lo escuelo tampoco tiempo el mal. Me pregunto donde esta el principe. Piquero, piquero, piquero. No fucking idea donde esta el principe. Sabia si seria el monje, capaz de que fuera el monje el tio. Pfff, no puedo estar cuidando de la peña. No me sepa nada que este por aquí. Y ya casi he gastado un tercio de mi tiempo, joder. ¿Qué es esto que hace? ¿Qué parece aquí? ¿Alimento? ¿Esto que es? Es un burka mercante. Si fuera el color rojo, se ve de puta madre. Ah, y esto es mio tambien, coño. Pues la verdad es que si, me gustaría hacer tropas, nada. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pero esto hay que mejorarlo. No, no, no... No, 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 no... A ver, qué vamos a hacer un botón. No, 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 no. Pero los Pagachines y los Caballerías Están bien El templo es mío No, no es mío, no es serio Es que son cosas así en el que explote me entra Cállate, por aquí, ah sí, por aquí podemos pasar Que mal vaya, este es el mío, perfecto Por aquí me imagino que no podemos pasar, no? Ah, también podemos Ah, aquí ya no lo podemos pasar, ¿verdad? Que se parece tanto esto que parece que no lo podíamos, vamos a poner aquí los exploradores. ¿Ya has curado todo el mundo ya? Venga. Cuatro. Vamos ya para acá. Es que no tenemos todo el día. Por no dejarme a nadie. A ver, vamos a ver... Vamos a poner esto... Vamos aquí a hacer... ¿Qué? Estoy aquí un par de elefantes y no encuentro estos tíos. Me quedo sin alimento, pero bueno, este alimento se me va recogiendo por aquí. ¿Qué? ¿Qué me estás atacando? ¿Qué cojones? ¿Dónde salió tú? Bueno, tenemos que dar la pizza, que si no... Vamos al día. Y la pagacina, que la que estamos... No, vamos también a una cocina también, aquí ya estamos... Vamos también a una cocina también, aquí ya estamos... Un par de Abraham. Ya, por otro lado, ¿qué hay? Vamos a ponerle un par de elefantes. No, no... ¿Qué? Pas careña. Vamos a ponerle un par de elefantes. mmmm... Mierda Ustedes... Mierda, es que joder, me estoy llegando con la grupo con el grupo 1 y todo usted va a ser el grupo dado vamos para adelante vamos a seguir produciendo lo que podamos no podemos decir aquí nada un par de estos aquí nada no me gusta que sea así esta cuadra esta ahí esto me va a costar un huevo porque voy muy lento todo lo que quito para el lado que cunidad es esa grupo 2 otra vez lancemos son tibes de las colinas vamos a ponernos allá porque me siguen allá otra vez oh no 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 yo he sido una puta hechicera ufff No he visto cuantas ya tenia pero vamos, me he cagado, vamos Vamos a guardarla por si acaso Voy a quitarle la caballera de aqui porque si no esta tomando Madre mía que susto me he pegado Vale, uff Aqui La hostia, pues tenia bebida eh, porque los ambos estaban andando todo el rato La hostia Vamos a guardarla Que veremos los monjes Si, vamos a ver La hostia No-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no No se puede ir por tuve, te voy a traer la vaca atrás Voy a seguir cogiendo alimento, total, no vamos a hacer nada A ver, sigamos, sigamos viendo por aquí Tenemos más cosillas Me pute que me hayan tantos campesinos que me estoy quedando sin tropas Esto es lo de aquí arriba, vale, perfecto, a ver, sigamos No sé dónde ir, la verdad Tengo más enemigos ¿Esto es azul? No, esto es azul oscuro ¿Quiénes son estos? Guardia real, guardia real, hostia puta, no tiene vida Ah, esta es lo de las princesas, seguro Voy a poner aquí Tengo que poner por aquí Míralo Míralo fucking love Vamos allá Esto tienen que poner por aquí ahora Y aquí Tenemos que entregar un templo O sea, tenemos que entregar un de estos Para aquí, no, eran los cuatro, me imagino que no Esto es aliado, no sé ¿En serio? ¿Qué hacéis locos? Uff, unos manos empalmados Tengo una vez que no puedo creer Tengo la afroba de mí Y aquí lo voy a ir, tengo un versículo Tengo la afroba de mí Tengo una vez que no me he firmado Esto hace un troneta Tengo que tener un patro Escuper en el asiento Tengo que apuntar Claro, ya no Tengo que tenerlo Tengo algo Hay que matar a la princesa. Vale, perfecto. ¿Cuántos nos han dado? Un punto bien, tengo lo más. Vale, vamos por aquí abajo. No creo que por aquí haya mucho. Mucho más problema. Entonces mira que se vayan para acá. Y de bien tenemos aquí más tropas. Me quedé sin alimentos. Vamos a decirle esto ahora que vayan. Es muy bien. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? Parece que hay un barco, ¿no? Nada. ¿Cuándo algo? ¡Vete, vete, vete! ¡Y ahí! ¡Copón! ¿Por qué no tenéis nada de vida? Esos arqueros palmas no hay problema, la verdad. Vale, pues por aquí no hay nada más por lo que estoy viendo. ¡Oh! El homógeno no debe empalmar ni de coña. ¿Y este después? Pues nada. No tenemos a cerradero por ningún lado, pues yo que sé. Palmas, con honor. ¡Nosotros. ¡No tenemos a cerradero! ¡Copón! ¡No tenemos a cerradero! ¡No tenemos a cerradero! ¡No tenemos a cerradero! ¡Cuándo una cerradero! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerradero! ¡Láritero! En serio no puedo ni ir a los campesinos al final Vale Pues nada, tenemos que ir por ahí arriba No, aquí hay gente que me da cuenta si este es el elefante de aquí Que palma, que palma Uff Joder, me quedan 300 años tío, es que no puedes palma para así, joder Me dan poquísimo tiempo la verdad Cierro de Buda Uff Ok, opa Oh No, no te he oído esas putas No, no te he oído esas putas No, no te he oído esas putas Oh, chica, que manía me ha atacado cuando no te ven Ok, cae por aquí Esto Vamos Oye, que están estos que están teniendo el pudo Los que están teniendo el pudo Ok Venga, matala cada vez que las que se han convertido. ¿Y eso qué? 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 Bueno, una ciudad menos. ¿Muerto uno de mí? ¿Por qué? ¿Qué? Uno de los arqueros solo me da aquí. Bueno, unas unidades por aquí que no puedo hacer mucho la verdad. Pues nada, mejora más que nada que tampoco hace mucho la verdad. Mejora los piqueros, pero ya está. Pues también podemos ir aquí a la universidad. Ah, que no encuentro esto. Ya está. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Todo esto, Grupo 2. No hay nada. 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 Así que... No sé si atacar, la verdad. No, 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 nada. Calla, calla, calla. Teniendo en cuenta de que... No ataquei copon Ostia, me voy a atacar Verdad? Por nada, a atacar To the evil man No se para que cojo esto porque todavía no me ha servido mucho Si, esta gente por aquí Por el cielo Si se convierte a gente no hay problema, la verdad Que hay por aquí... No, acá han pensado que hay por aquí No, acá han pensado que hay por aquí No, acá han pensado que hay por aquí No se No digas que puede ir por aquí Esto Esta es la game Vale, tenemos que desacidar si o si Al medio Aquí tenemos la azul Por aquí hay por esta si o si, no se como Oye, en el puerto puedo hacer... Si, puedo hacer un parque de transporte Si, puedo hacer un parque de transporte No No se si es probablemente hacer el agua Es muy poco tiempo, vamos a guardarla Por si acaso Va llenado agua No, no puedo desembarcar aquí con... Con barco me parece a mi A ver Si explodo todo y así la cargo cuando... Si veo que no ha salido para nada Quiero que no hay más nada... No se si muere algo o algo... Por aquí no se si muere algo o no... Osea que... Lo hemos apachado entonces. A mi que el puerto... Lo voy a utilizar Pite. A ver que me quedo objetivo secundario. Derrato a los nadmas. Quedan por culo los nadmas. Y por aqui dice que los bandidos se han metido. Ah, ya se como, me imagino que por aqui. Segurisimo. Pero no se donde transporta los barcos, la verdad. Es que no puedo. Ah, por aqui. Y a lo mejor ha tenido que haber ido por aqui. Esto seguro que es el camino principal. Y esta lleno de castillos, que lo sabia tío. Y por aqui puedo hacerlo mejor. La cuestión es que como coño me meto yo aqui dentro. Me vamos a probar con este. Y a la cargo despues. Buah, lo que me faltaba. Osea, aqui me esperan dos nadmas. Hay que ir por aqui por huevos. Porque es que si no lo entiendo como... Voy a ir por otro lado. O yo el camino, la verdad. Venga, vamos. A ver. 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 no se si solo con el monje podre ir solo tendria que probarlo porque es que es una de 100 años es imposible que esa partida consiga mucha suerte voy a tener vale y el otro que suena para que tambien corra rapidisimo esta muy lejos bueno remedio que matase al tio que me esta sacando? ah dos re vale ok 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 que que hay un elefante que esta atacando a alguien no tengo idea que es ah coño vale este tio vale si las torres atacan a los monjes eso es una putada coño pero lo que digo es que aqui no hay nada para desembarcar por aqui no me tendria que ir me tendria que ir aqui y aqui y aqui y para aca voy a mejorar esto ya esta el banco otra puerta ahi? vale perfecto lo dudo muchisimo lo dudo muchisimo hijoputa me quedan 56 años lo dudo muchisimo que lo consigan eh vamonos por aqui con el monje a ver si es que me imagino que haya un bandido es que tambien hice aqui abajo fuah es que te vas a cagar con un techo que no me vea tio no hay un camino para cortar no me jode mira me estas molestando que vio esto queri vio 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 Quedan 39 años, se puede intentar. Vamos por ese lado. Mierda. No. Yo soy amigo. Soy amigo. Soy amigo. Soy amigo. No. Me cago en su puta madre. Bueno. Más o menos ya se ve como se hace. Que asco que estén esos arqueos ahí, tío. Están puesta más la leche ahí. Para que no hagas esto justamente lo que yo he hecho. Bueno, vamos a cargarla. Pues esto hay que hacerlo súper rápido. Tenemos que ir para acá abajo. Más allá. Antes que esto. Oh mierda. Pfff. No me acuerdo yo de esos tíes. Estos que se vienen viendo es para acá. Vale. Este me va a poner el grupo 4. Mejor. Vamos a decirle que vaya aquí. Pero ya os digo que mucho tiempo no vamos a tener en la putada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos a la caballería. Pfff. Estos están bien. Intentarlo. Y esto venga. Vamos a hacer el grupo 2 y que ataquen aquí. Estos van a ser los que se lleven con el monje. escuela. Vamos a hacer este tipo. Ahí están las extensiones de lasところes. Eh, ¿a dónde estáis yendo ustedes? No sé por qué se ha movido la verdad. No sé por qué se ha movido. No sé por qué se ha movido. No le tiras de poco a poco a poco. No le tiras de agua. No le tiras de agua para bocciar. Me mata a mi unidad de vale, perfecto, es que eso es lo que quería tío, es que necesito que me mate unidad porque si no no puedo acceder, el de esto, vamos para acá de todo modo, tenemos 108 años así que vamos a guardarla, por si acaso, yo creo que con 108 años nos da de más sobra, debes hacer el barco rápido. Ah, ¿es el príncipe? Uy, yo no veo quién es diferente. No querré. Buena tabla el estudio de todos modos, eh. Tenemos aquí 6. De todos modos son suficientes para caerse los arqueros. Esperemos que sí. No, venga. No tenemos que la torna se carga con monje porque también me va lento de cojones, tío. No tenemos que mejorar el estilo para caerse los arqueros. Tenemos. Tenemos que tener frío. ân voy a hacer el grupo 1 ahora no vamos a atacar que hay nada coño pero este me va a meter mejor en el grupo 3 ahi, que no hagan nada, que no define un perro de ellos por aqui hay un elefante rondando asi que se van a matarlos si o si vamos a ir por aqui que no haya nadie mas perfecto si no 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 no